Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la velanza Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar, hoy baila noche en veras Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva Quiere bailar y bailar y bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva